Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una recetica extremadamente deliciosa. Para empezar vamos a agregar en un sartén 15 gramos de mantequilla y esperar hasta que se derrita. Enseguida agregar una cucharada sopera de azúcar. Vamos a mezclar todo muy bien hasta que se derrita. Hecho esto vamos a agregar rodajas de piña de esta manera. Y en una vacía vamos a agregar un huevo entero, 50 gramos de azúcar y vamos a mezclar todo muy bien. Hecho esto vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla, 50 ml de aceite y 100 ml de leche en temperatura ambiente. Y vamos a mezclar todo muy bien. Hecho esto vamos a agregar 160 gramos de harina de trigo y una cucharada sopera de polvo de hornear. Y mezclar todo muy bien para que se homogenice. Y este es el punto ideal. Ahora dentro del sartén vamos a agregar la mezcla que preparamos. Vamos a esparcir muy bien. Y enseguida tapar y dejar cocinar por 15 minuticos. Y con un pedacito de palo vamos a probar para saber si nuestra masa ya está bien asada. Y acá ya quedó lista nuestra deliciosa recetica. Miren lo provocativo que se ve. Ideal para comer en una tarde con la familia, los amigos. Esta recetica es extremadamente deliciosa y es muy fácil de preparar. Queda lista en instantes. Mis amores preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que no se van a arrepender. Esta masa queda súper blandita y sabrosa. Mmm, súper rico. Espero que les haya encantado esta recetica. Y no olviden de dejar en los comentarios desde donde nos están viendo. Así les puedo enviar un saludo súper especial. Y a la hora de servir, pueden poner los acompañamientos de su preferencia. Acá lo serví con un poquito de miel y quedó increíble. Y esta fue nuestra recetica de hoy. Quédense todos con Dios ustedes y sus familias. Un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.